Tenemos más historias escalofriantes, hasta nuestras redacciones hicieron llegar unas imágenes de un teatro ubicado en Antequiza, Jalisco. En este lugar dicen que las apariciones fantasmales son muy comunes. Tenemos las imágenes en pantalla. Octavio Constantino, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que ustedes perciben? Mira, se percibe ahí la energía de probables seres que habitaron este lugar hace mucho tiempo o que están habitando este lugar, por lo que gustes y mandes, por la vibración que hay ahí. Pero ese es ectoplasma, esa es energía de los seres. Octavio, esa es otra fotografía, es otra imagen, sin embargo la figura que se ve es la misma de la anterior. Sí, sí, son entidades que están habitando un lugar y pues no los vamos a ver con una cara diferente si es una sola energía la que está habitando ese sitio, ¿verdad? Ahí está la misma imagen, la primera, en negativo. Es muy notorio, tenemos una imagen humanoide. Porque no podemos hablar de un humano como tal. No, 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 es una imagen humanoide, está habitando el lugar y por la posición que tiene y como se pone en primer plano, quiere decir que está resguardando ese lugar. Haz de cuenta que puede ser el guardia de ese lugar. Probablemente hubo un asesinato ahí y se quedó, ahí se quedó entronizado hasta que, bueno, no quiera trascender a la luz. Son emociones, son tristezas, entonces eso es alimento que le está permitiendo a las energías que sigan, sigan habitando un espacio. Son imágenes sorprendentes y sí, efectivamente, como tú lo comentabas, Octavio, en este lugar se vivieron sacrificios humanos. Veamos la investigación completa. El equipo de Extranormal se trasladó hasta el poblado de Atequiza, en Ixtlahuacán de los Membrillos. A mis espaldas, el Teatro de Atequiza, con el mismo nombre. Es un edificio de más de 100 años donde se llevan a cabo muchas manifestaciones. En esta ocasión, es el lugar a investigar. Acompáñanos. El edificio data de 1886. En varias ocasiones nos han dicho que hay gente que escucha ruidos, que escuchan gente que camina, que habla, que se quejan. Por algunas ocasiones, a los costados, se han percibido sombras y solo pasan así como si viento se las llevaran, así pasan rápido. Y se escuchan cuando pisan, se escuchaban así distintas pisadas. Estamos a punto de entrar a este Teatro de Atequiza y conmigo se encuentra Felipe Ángeles. Felipe, buenas noches. Buenas noches, Mario. Estamos aquí en este teatro donde hay muchas leyendas. Tiene más de 100 años, 1886 se construyó. Hay muchísima sangre alrededor y hay muchas historias, pero en este teatro es algo muy especial. Es precisamente lo que venimos a investigar y en apoyo a tu trabajo viene también Alberto Suárez. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, que estamos aquí apoyando al compañero Felipe, que ya conozco desde algún tiempo. Y básicamente para corroborar las historias que se hablan acerca de la revolución en este año del Bicentenario. Que son muchas las historias. Vamos a investigarlas. Vamos a entrar a este lugar. Vamos a hacer una invocación, tanto con luz, para llamar a los espíritus que estén habitando dentro del teatro, los entes que habitan en todo lugar. Además, es un edificio, pues bueno, con muchos años, es muy complejo. Vemos aquí una serie de velas de sirios que están aquí acomodados. Decimos que son morados y blancos, tanto para dar luz como para hacer la transmutación, hacer la invocación principal que tú me vas a ayudar a hacer. Ok. Vamos a comenzar por encenderlos. ¿Qué es lo que está haciendo Alberto en este momento? Alberto está protegiéndose con un círculo de sal. Obviamente sabemos que la sal es protectora. Lo hemos comentado en algunas ocasiones. Entonces, se tiene un mito de que es para el mal. Él se protege para que estos entes no puedan entrar en él, ¿no? Entonces, es que... Él se protege para que estos entes no puedan entrar en él. Pero a mí me llama mucho la atención Que Alberto está cantando Y una lágrima está rodando por su mejilla Es algo muy profundo Es como un trance muy profundo Este profundo que está haciendo Y bueno, están haciéndose presentes Ya los seres aquí Está saliendo El telón, el telón, por acá El telón se está moviendo ¿Quién es por allá? ¿Hay alguien? ¿Nadie pasó? ¿Nadie pasó con nosotros? ¿Nosotros estamos nosotros? La vela, la vela Ahí por ahí La vela se está moviendo ¿Dónde? Por allá Vamos por acá Por acá por este lado Es un lugar peligroso Es una escalera bastante peligrosa Pero queremos demostrar Que no hay nada por acá Y se estaba moviendo Inexplicablemente Ese telón Ese telón Se está moviendo Los tempraneros sustos Que nos dieron Algunas de las manifestaciones En el teatro de Atequiza No permitieron Que el especialista Felipe Ángeles Continuara con la ceremonia Que tenía planeada En lugar de continuar Con el plan inicial Decidimos llevar Nuestras cámaras y micrófonos Hasta la sala lateral De este edificio Ya que es ahí Donde los relatos Hablan de constantes apariciones Una vez adentro del salón Felipe decidió Que fuera yo Quien realizara Los llamamientos A los seres Que nos acompañaban Pero que no se hacían visibles ¿Quieren mostrarme El camino Donde están ustedes? En nuestros intentos Por contactar A las energías Que se dice Que allí habitan Un profundo Y sorpresivo ruido Proviniente De la parte posterior De este teatro Parecía indicarnos Que era justo ahí Donde Felipe Ángeles Tendría que realizar Su trabajo Es por eso Que nos dirigimos Nuevamente Al lugar donde Se encontraba Alberto Suárez Para que nos apoyara Con la ceremonia de fuego Estás saliendo Del círculo Que habías creado Inicialmente Y pues bueno Prosigamos entonces Para terminar el trabajo A la parte baja De este teatro Teatro que se construyó Hace más de 100 años En 1886 Nos comentan Aquí afuera De este teatro Solamente unos metros De la entrada Había Había una fosa común Muchos muertos Es muy peligroso Bajar aquí De hecho La escalera es Bastante Peligrosa Es alta Aquí está Por el contrario Muy bajo Aquí hay unas vigas Que nos podemos Golper aquí En la cabeza Vamos a tener cuidado Amándate en cuidado ¿Te ayudo con algo? Ok A ver, Felipe Alberto eres tú Es esto que tienes aquí Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo me jalo ¿Te jalarán? ¿Te jalarán? ¿Te jalarán? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo me jalo ¿Te jalarán? Algo me jalo ¿Te jalarán? Algo me jalo Algo me jalo Bueno, vamos a Proceder a hacer esto ¿Pero por qué puedo hacer esto? ¿Será que no quieren Que tal vez bajes tú? Que hayan Que quieren que bajemos Que estemos aquí Entonces, para hacer un lugar Muy, muy pequeño Muy estrecho Se siente incómodo De hecho, ¿eh? Vemos por aquí Un espectro Y le vamos a hacer Un ritual de fuego nuevo Está preparando, Felipe Todos sus utensilios Se está, Alberto Haciendo otro círculo de sal Se está protegiendo Ya que él estaba invocando Todas las ánimas Y las entidades Que pudieron haber estado por aquí El bien nos comentaba Que no solamente eran buenas También había algo muy pesado ¿Ven, ven, ven? Sí Atrás de Alberto Y ahí está una figura de un niño Ahí justamente No está esa botella de refresco Ahí está, ahí está Justamente atrás de Alberto No es que lo esté siguiendo a él Yo con esta sal Vamos a ponerte un poco aquí Ok Para que quede la producción Muy bien Y vamos a Dar luz A continuación Vamos a continuar Con este ritual de purificación Ok Vamos a Iniciar con este fuego Vamos a tener mucho cuidado Vemos que es una llama azul Vamos a hacer una llama azul Bueno, están saliendo ya Destellos Naranjas Y voy a pedir que se retiren un poco Para ir a las llenas A través de este fuego Evoco a la atalaya del sur A la atalaya del norte A la atalaya de este Y a la atalaya del oeste Yo pido la luz y purificación De este lugar Yo pido la paz y armonía De este lugar Invito a los seres de luz A que sigan este círculo de fuego Es su entrada Al portal de la purificación ¿Querrá decir algo? Que el círculo esté Difícilmente cerrándose Felipe Son los santos Que no quieren irse Pero es Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai, Sebayot Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai, Sebayot Justamente medico Adonai, Sebayot Ahí lo vas a ir Yo te evoco a que te retires De este lugar Yo te evoco Se forma de repente Un remolín Que te vayas a descansar Yo te evoco y te retiro Yo retiro lo maligno Yo retiro todo El poder negativo Que hay en este lugar Todo este fuego Está sirviendo para purificar A las varias entidades Que están aquí Debajo de este teatro Un teatro Más allá del centenario Yo con este fuego Sello Purifico Y cierro Cualquier acceso Portal Hacia este lugar Sorprendente Las imágenes Que quedaron plasmadas En el fuego ¿Usted lo notó? Eran tres rostros De niños Constantino Octavio Es simplemente Impresionante Lo que ocurrió Este tipo de trabajos Que se les puede ayudar A trascender Entonces Pues un muy buen trabajo Fue un trabajo positivo Desde mi punto de vista Sin embargo Los rostros que veíamos En el fuego Plasmados ahí Eran Si no me equivoco Lo que yo vi Lo que yo percibí Eran de dolor Si Eran rostros de dolor Y eran rostros De gente pequeña De muy corta edad De niños De niños Yo estoy seguro Que a esos niños Los sacrificaron En ese lugar Si no No hubiera esa manifestación Y el fuego Purificó ese dolor Y ojalá Si mi padre Dios Quiso que trascendieran Ya la luz Esa es una maravilla Pero si se hizo Con amor Si se hizo Con esa fuerza Y esa manifestación A través de ese elemento Tan fuerte Que es el fuego Quedó plasmada La energía De esos niños Para trascender Yo te repito Espero En mi padre Dios Que sí Y si no Hay que seguir el trabajo Y hay que ser muy necios Hasta que esos Energías de los niños Puedan trascender a la luz Para poder cerrar círculos Claro